Me llamo Daniel Gallego, yo soy creativo publicitario y, bueno, tengo más de 20 años de laburo en esto, en agencias, en productoras, acá en Argentina, en el exterior, también en medios y también en agencias digitales. Actualmente estoy dando publicidad 5 de la carrera de publicidad. Es una materia del último año de publicidad, pero también optativa para otras carreras que tengan que ver con el marketing, con la comercialización, con el diseño, porque de lo que se trata esta materia específicamente es de desarrollar las competencias necesarias para que una idea se transforme en negocio. Aparte de ver las cuestiones, digamos, formales de la transmisión de la comunicación publicitaria desde el punto de vista creativo, tenemos una mirada estratégica, es decir, qué es lo que le conviene a cada marca, a cada producto, a cada servicio en determinada situación y en función de eso qué hacer. No es esta una materia eminentemente técnica en el sentido de te doy bajada y a partir de ahí genera el trabajo práctico. No. ¿Hay una bajada? Sí, pero consultemos con lo que está pasando en el mercado, constatemos con lo que está pasando y adecuala a determinado caso que vamos trabajando. Si no genera un clima de diversión, arrancamos, chicos, paramos, vamos de vuelta de cero y arrancar de vuelta. No hay manera de que no nos divirtamos. Sobre la base de esforzarnos sin pasarla bien, no vamos a aprender, no vamos a llegar a ningún buen puerto. Y eso es lo que propongo, porque a mí me gusta laburar así.